desde buenos aires capital mundial de los que tienen siempre algo que decir esto es hablar sobre hablar una producción original de speakers para mostrar del backstage de los que hablan y dan que hablar los rock stars de la palabra con ustedes hernán schuster él es un emprendedor con más de 20 años de experiencia en la industria digital allá a principios del 2000 fue uno de los creadores del psico fxp el portal líder de habla hispana con más de 20 millones de visitas mensuales antes de lanzarse a emprender estuvo 15 años trabajando para grandes empresas multinacionales hoy es cio y co-founder de linked up su nueva startup fundada en 2020 en plena pandemia para ayudar a las empresas a generar potenciales clientes en linkedin con herramientas de automatización y generación de contenido también es partner y business development director de oml una consultora especializada en marketing y aceleración digital además de ser especialista en transformación y aceleración digital desde la tecnología procesos y cultura organizacional es facilitador profesional en complejidad organizacional coach ontológico profesional y mentor de emprendedores bienvenido a hablar sobre hablar ismael briazco isma querido cómo estás bienvenido a hablar sobre hablar un lujo impresionante tenerte acá hace rato no quería charlar con vos así que acá estamos qué hace ser ni gracias por invitarme un placer enorme sabés que la estimación es mucho es mutua es súper interesante porque nos conocemos hace tiempo pero nos conocemos de manera online digamos veníamos veníamos charlando hace hace un tiempo después vino la pandemia y en la pandemia como que profundizamos mucho la relación hice tu curso de linkedin growth buenísimo y ya se tuviste mi podcast estuve en tu podcast también y hace muy poquitísimo la primera charla juntos y a partir de ahí como que que nació este este interés en conocer un poco más de tu historia como speaker obviamente porque la otra la conozco pero bueno quiero quiero ir directo a la primera pregunta la primera pregunta es sobre tus orígenes te acordás cuándo fue esa primera charla como speaker pregunta difícil tengo así recuerdos de varias charlas y no recuerdo cuál es la primera en particular pero estoy no te digo un 100 por ciento seguro pero un 90 por ciento seguro que fue una charla que di yo organizó un evento durante muchos años que arrancó en el 2007 en noviembre 2007 que llamaba barcamp y en ese evento porque yo antes de eso no es todavía no daba charlas así que seguramente esa fue la primera en ese evento tuve que hacer la presentación del evento y después me animé como en un evento donde vos te anotabas una pizarra y daba su una charla así de una anconference claro en una anticonferencia me acuerdo que me junté con otras tres personas de la industria y dimos una charla entre los tres improvisada esa fue mi primer animarme a hablar en público digamos por ponerle algún título así que creo que esa fue la primera vez que dije o que rompo este esta dificultad que tenía hasta ese entonces de animarme a hablar frente a gente noviembre 2007 buenísimo sigo apelando a tu memoria porque quiero saber de esa primera charla así un poco improvisada a la primera charla paga cuánto tiempo pasó cuando fue te acordás de la primera que cobraste sí 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 me acuerdo perfecto la memoria y funciona un poco mejor perfecto eso fue en el 2009 fueron dos años después fue una charla que di en rosario frente a 1500 personas fue de hecho fue la charla más grande que di hasta ahora en 1500 personas y junto a santi bilinkis y a juan carlos lucas éramos tres personas en el cine eran las tres personas que habían convocado a una empresa muy importante de salud que nos contrató para para desechar y después la repetimos acorde año siguiente en mar del plata espectacular y cómo cómo fue ese proceso de 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 pararte en frente de audiencias tuviste algún tipo de preparación sí sí yo me temblaba las piernas soy el típico que que no le costaba un montón hablar en público y me di cuenta en ese bar cam que te conté que nada estaba era duro era un robot y los vídeos que un por dios tengo que hacer algo con esto y como soy muy de buscar ayuda enseguida cuando algo en algo no lo sé o quiero aprender busqués que bueno tiene que haber algún curso de oratoria algún taller algo que me ayude y en ese momento me encontré con el instituto del carnegie del carnegie se lo considera el padre de la oratoria no sé década del 20 en 1920 vivió y fui investigué y encontré que había un taller de tres meses que no era específicamente oratoria sino que llamaba relaciones interpersonales y comunicación eficaz de carne y siempre le puso nombres raros a sus cosas viste su libro más vendido se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas ese libro no puede ser un bestseller y es el mejor libro que en mi vida es ese libro yo lo leo una vez por año y te recomiendo a todo el mundo que haga lo mismo porque si bien se escribió en la década del 20 del 30 todo lo que dice es hiper actual hiper actual así que perdón la dirección pero no no es fantástico lo que sí sí y tiene mucho que ver aparte con el mundo que hoy vivimos este mundo más volcado hacia las habilidades blandas al conectar con las personas al propósito no es un libro fantástico y a mí me rompió la cabeza hice el curso este de tres meses que era mucho más que oratoria no era aprender a cómo relacionarme con el público con la persona que iba a estar escuchando cómo cómo aprender a empatizar con el otro y para mí fue un antes y un después eso lo hice en el 2008 un año antes de hacer de dar esta charla primera charla paga y me animé me animé a poder romper con esos con esos precios era la típica persona viste que vas a un evento y se quedaron con nadie se animaba y hoy qué hago me meto acá en estas tres personas hablando y qué digo como entonces claro me pasaba tanto tiempo pensando que iba a decir que no pasaba el tiempo y se desarmaba el grupito y ya estaba no entraba era de ese estilo de persona y este curso más allá de ayudarme a hablar en público me ayudó también a eso no va como romper el hielo como como animarme a comenzar una conversación y no hablando de mí sino pudiendo hablar del otro y eso es fundamental para cualquier speaker buenísimo che isma y hubo algo que te haya costado en ese en este proceso obviamente a todos nos pasa lo que contaste que te tiemblan un poco las piernas a mí yo me daba cuenta por la voz las primeras palabras de un hilo de voz hasta que te plantas bien y el desarrollo de la autoconfianza es clave 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 sí bueno creo que el mayor desafío que tuve era esto el autoconfianza yo pensé que cuando arranqué como speaker mis primeras charlas me convocaban principalmente por mi historia con mi primera startup consigo fxp que había nacido como un hobby entonces era una historia muy interesante porque yo había arrancado algo jugando en mi casa en este año 2000 y de golpe se convirtió en una compañía con el mayor tráfico uno de los mayores tráfico argentina una historia muy interesante me contrató me buscaban siempre para eso para contar esa historia y yo y en el fondo claro yo todavía en ese momento no me consideraba un emprendedor porque estaba arrancando entonces claro había un tema de autoconfianza que estaba todavía no estaba desarrollado y era para mí era un desafío enorme ir a hablar ahí ponerme en un lugar de no bueno yo soy emprendedor no entonces el mayor desafío fuese no creérmela en el buen sentido no sin pasarme al al engreído no yo encima venía de un mundo de haití donde me la creía toda este y pasé a emprender y no me la creía nada bueno eso fue el más desafío tuvo que ver con eso como desarrollar mi autoconfianza como darme cuenta que lo que tenía era 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 mucho para aportar y mira te voy a contar algo algo loco que me pasó este año que escuchando aún aún a un tipo que contraté para un curso dijo algo que me voló la cabeza re tonto pero viste esas pavadas tontas que te despiertan no el tipo dijo algo que es muy simple dijo siempre hay alguien que está seis meses atrás por ponerle un tiempo no seis meses atrás que vos en algún conocimiento donde estás hoy entonces si hay alguien seis meses atrás que vos tenés muchísimo para contarle y muchísimo para enseñarle entonces cualquiera puede contar lo que sabe cualquiera puede ser speaker cualquiera puede dar cursos que quiera porque siempre hay alguien recibo te vas a centrar solamente en lo que están adelante tuyo siempre te vas a sentir que estás atrás pero si te das vuelta y miras para atrás siempre hay gente que está donde vos estabas hace seis meses con lo tanto tenés un montón para enseñarle lo que aprendiste eso me rompió la cabeza porque dije es verdad no importa donde esté parado yo tengo un montón siempre para enseñar obvio gente que no va a aprender nada de mí pero hay un montón que sí eso a mí me voy lo veo digo sin darme cuenta en su momento cuando empecé a hablar en público y empecé a contar mi historia que claro había un montón de pibes que querían empezar a emprender y yo era un referente voy a mí este pibe que no era emprendedor que no viene de una familia emprendedora que hasta hace un año estaba trabajando en una corporación y yo estoy en ese mismo lugar que él está entendés hace un año atrás con lo cual eso 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 me di cuenta hoy mirándolo para atrás no que conecté muy fácil con esa gente con con el emprendedor que estaba arrancando con y les contaba una historia muy cercana y eso fue desarrollar esa autoconfianza y poder pararme ahí y mostrarles que yo era uno más del montón digo no tenía ninguna coronita me sirvió muchísimo para poder arrancar como speaker espectacular la distancia no 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 trata buenísimo y de hecho miro 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 mi propia historia y es bastante similar yo di mi primera charla en 2017 2017 y no decía pero a quién le va a interesar esto y cuando te bajas del escenario y la gente se acerca y te pregunta y te felicita y bueno algo de valor habré aportado está bueno y ahí te dan ganas de profundizar y de seguir hacia adelante tal cual y ma y te acordás de alguna charla que haya sido no sé si fracaso con una charla que haya sido mala si la palabra fracaso viste a mí y yo soy como vos me busco el lado del aprendizaje no y me cuesta mucho recordar fracasos o que haya sido mal sí bueno mala puede ser obviamente al principio creo que sí eran horrible no sé si horrible pero eran eran más básicas sí lo que lo que lo que sí me tengo en cuenta es que quizá por mi personalidad de que me gusta me gusta ser muy natural y muy fresco las veces que me mandaba alguna caja o algún furcio o algo que digo esto no está funcionando enseguida la piloteo no como que nada apelo al amor o apelo a burlarme de mí mismo en el buen sentido bien la sacó adelante pero si me pasó una charla mala hoy muy incómoda muy incómoda un amigo que me contrata si una charla paga me contrata con una charla en un pueblo en la provincia de buenos aires que supuestamente iba a venir un montón de personas de los alrededores relacionados con el mundo con el mundo del campo es interesante porque hablar de transformación digital en el mundo del campo digo esto les va a encantar cinco personas fueron un auditorio para doscientas personas había cinco personas yo no sé qué hacer todo yo solito ahí las cinco personas que la distribuimos de una manera que ocuparan espacio hoy en informe de forma de dibujarla es más cuando sacó la foto me dio esta vergüenza subir la foto y esta foto con cinco personas no daba fue muy incómodo pero nada la di igual y la di como si hubiera doscientas y tres en la primera fila dos en la segunda y un plano muy cerrado para que no se note no no te juro que no había foto no había vídeo que pudiera dibujar eso no había manera era muy grande el lugar como para no no había forma fue incómoda este pero bueno apelé al humor también ahí recurrí al humor y pero pensé en esos cinco que tuvieron una charla privada bueno de hecho de hecho muchos vinieron a agradecerme y otros que la vieron porque la grabaron a la charla y lo grabado diciendo uy cómo nos fuimos y bueno ya está este si no sé la verdad que no me cuesta recordar una charla mala mala o sea que digo bien la pasé mal acá no 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 porque siempre en esto de ser muy natural mis primeras charlas eran como muy sinceras viste muy honestas muy de a calzón quitado conté siempre desde el día cero hablé mucho del fracaso me gustó siempre toda la vida hablar del fracaso hablar de las cagadas que nos mandamos cuando arrancamos con esta primera startup entonces esto eso me llevó a que claro era raro hacer que una charla sea mala porque digo te estoy hablando te a calzón quitado que puede haber malo de esto nada entonces no me costó mucho que pensar así algo malo está buenísimo ahora vamos vamos al otro lado te acordás de alguna de alguna charla que haya sido memorable ya sea por el lugar donde fue o sea esta ya mencionó dos mario la rosario de mil quinientas personas que si esa fue aparte fue un hito y aparte de nada estaba santi como que hago acá al lado de santi hablando fue como raro y no pero la tengo dos memorables una que memorable por el lugar fue muy loco de una charla en el planetario y fue guau hablar en el planetario fue muy loco viste raro rarísimo este la proyección de la presentación arriba repartían tres lugares distintos la gente no te miraba a vos sino que miraba el cielo viste muy raro fue muy loca y la segunda memorable fue en méxico en la universidad de monterrey en querétaro fue una charla para 500 emprendedores o chicos que estaban en el último año de carreras universitarias y eran carreras con un enfoque muy de emprendedor de emprendedorismo y me gustó mucho la charla porque fui a hablar de un tema que a vos te fascina que la charla de llamó el lado positivo del fracaso bien es el título de la charla y al final de la charla yo tengo tatuajes acá y hay un tatuaje que es un es un indio tolteca no y una de las personas me pregunta por ésta es un es un azteca no es un tolteca entonces les cuenta la historia digo como yo les pudiera explicar los mexicanos su propia historia le cuenta la historia de un libro que a mí me encanta mucho que es de los cuatro acuerdos bla 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 y de golpe fue media hora conversando sobre temas más blandos no de animarse de romper con los miedos del ser prolijo con las palabras y fue muy loca esa charla porque terminamos hablando muy profundo de temas muy blandos se armó una fila cuando me bajé gente que venían todos a felicitarme agradecerme y te juro fue una charla muy particular que salí de ahí me fui a caminar dos horas sin parar por por la emoción para bajar de la energía que me dejó esa charla fue para mí marcó un hito de hecho marcó un hito literal porque yo ese año mi vida cambió 180 grados y marco esa charla como un momento así introspección muy grande si para mí tiene un momento así muy importantes a esa charla en mi vida hermoso 2015 fue 2015 y es más y eso es un tipo que le gusta mucho investigar sos curioso cuáles son esos dos o tres speakers que te vuelven loco por su estilo por su temática cuáles son esos referentes me cuesta mucho buscar referentes que lo que busco son cositas que me gusta de cada uno pero si te digo un referente en su estilo en general me encanta es gary bainer chuk o sea ese estilo de totalmente transparente viste directo sin vueltas eso ese estilo me gusta mucho a mí me encanta su manera de hablar a veces no le importa nada putea con su estilo totalmente franco y directo me gusta mucho en cuanto a al tema de conocimientos y la manera en que transmite las cosas y cómo conecta con la gente ya se lo he dicho incluso hasta cuando entrevisté en mi podcast santi santi bilinkis me encanta en su estilo su forma de de transmitir digamos como 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 divulgador de lo del conocimiento me parece es muy claro este tiene esa forma de bajar las cosas a un lenguaje llano y me gusta mucho eso de hecho una cosa que siempre me han destacado cuando incluso dicha las técnicas se te entiende muy bien y sin porque muchas veces lo que pasa con los que tenemos mucho conocimiento técnico caemos en la estupidez de querer hablar viste en tema en idiomas que no entiende nadie y yo bajo mucho eso a lo llano y eso por ahí lo saco de este tipo de speaker no como santi y después no sé pues hay mucho se me gusta mucho por ejemplo no sé llamarlo speaker pero tony robbins no esa esa es una gran energía boludo sí bueno pero digo no es solo speaker no lo quiero encasillar mucho más que un speaker pero me encanta ese estilo no es estilo bien directo bien energético con mucha que mantiene su energía desde el momento desde que arranca y dice hola hasta que dice chau no o sea que nunca jamás cae ese estilo me encanta y trato de aplicarlo mucho yo estuviste mis en mis cursos todo tanto mantener una energía arriba todo el tiempo igual es mi forma de ser pero pero me esfuerzo también no a mantenerme en esa en ese ese nivel energético genial y isma mucha gente mucha gente escribe y mira esto porque le interesa arrancar a dar charlas cuáles son esos 23 tips que vos le podés dar desde tu experiencia a alguien que quiere iniciarse en el mundo de las conferencias voy a caer en un cliché no pero que pero que es tan real cuando lo empiezas a hacer te das cuenta que decís bueno no es un cliché esto real la práctica es al maestro o sea qué querés que te diga no es un cliché porque es una frasecita muy armada pero es la realidad no la práctica te va mejorando y no es sólo la práctica es la práctica con el aprendizaje no porque si yo solamente practico pero no aprendo nada de lo que practico voy a ser siempre el mismo no simplemente repitiendo es bueno practico y me miro y busco cómo corregir pido feedback de hecho el otro día cuando di mi primer charla para speakers te mando un whatsapp mandame feedback y pegame no sea decime que no te gustó más allá de lo que te gustó porque es la manera de aprender si no lo aprendo si no si no me dicen lo que no les gusta si no le dice eso para mí es fundamental no bajar el ego al máximo este ser humilde y aceptar la crítica porque no hay mejor este crítica que la que te puede dar el que te escucha no entonces aceptar la crítica y practicar 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 y obviamente acá va a tener que ver mucho con los skills yo como dije antes yo soy una persona que no nací con skills para hablar en público de hecho todo lo contrario era el típico negra está el teclado de la silla a mí no me pongas ni frente a una cámara yo me tuve que hacer si no tenés los skills no dudes ni un segundo hace algún curso las herramientas que te van a dar los cursos te vas a sorprender o sea no importa dónde lo haga hasta aunque sea un curso online adquirí herramientas escuchate escucha de grabate y mirate pero 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 capacitate si no tenés los skills eso es fundamental y si tenés los skills la práctica es el maestro salí a la cancha si tenés los skills es salir a la cancha salir a la cancha y animate que es lo peor que te puede pasar o sea no es tan grave no es la muerte de nadie bueno tendrás una charla que te dirán che bueno podría ser mejor y bueno listo será mejor la próxima no pasa nada o sea no es tan grave así que si salir a la cancha es clave 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 genial y ahora llevémoslo un nivel más adelante qué consejos le darías a una persona que quiere vivir de sus charlas que quiere dedicarse a ser speaker de manera más profesional no una charla cada tanto sino tener cierta regularidad bien si bueno vamos a disclaimer yo no vivo de mis charlas entonces no tengo una experiencia así yo bueno soy speaker profesional y me dedico a vivir de esto no si obviamente cobró como speaker y trabajo cada tanto como speaker y mantengo una regularidad yo creo que el una de las claves y por lo menos que a mí me funcionó muy bien si yo tengo dos etapas de mi vida de speaker la primera etapa que te conté que era algo que me venían a buscar por mi experiencia entonces era bueno no me consideraba claro no me consideraba tan speaker en esa época porque era contame tu historia me empecé a considerar speaker cuando empecé a hablar de conocimiento y a transmitir conocimiento con mis charlas ahí dije ahí hubo una bisagra y cuando eso empezó a crecer la clave estuvo en trabajar en mi marca personal o sea me di cuenta que si realmente quería ser speaker y quería que las empresas me venían a buscar por mis conocimientos no por mi historia dos cosas muy distintas fue empezar a mostrarme empezar a mostrar lo que sé empezar a construir una marca alrededor una marca personal alrededor de mi persona y no solamente la marca personal construir comunidad porque voy a contar una anécdota y la voy a contar acá en público en exclusiva en exclusiva para speakers hace unos años atrás no sé cuándo habrá sido Bernie pero buscaré en algún lado que te escribí hace un tiempo atrás eran dos o tres años creo que te escribí a vos porque quería ser speaker de speakers sí y todavía no había ni arrancado a construir marca personal estaba en mis inicios como speaker sí y no me diste pelota me mandaste a completar un formulario pará yo también quiero hacer un disclaimer pasa muchísimo eso claro está perfecto no es una queja es imposible darle digamos incorporar a la red a todos los que escriben lógicamente muchas pero muchísimas veces nos toca mucho más decir no que sí totalmente de acuerdo sí, sí pero bueno digamos suele pasar y después me acuerdo que después de eso que yo no nos conocíamos después nos cruzamos en un almuerzo y ahí empezamos como a intercambiar a intercambiar cosas después de su cubo bueno todo lo que conté en el episodio así fue pero bueno es clave esto el conocernos entonces a eso quería ir en realidad yo cuando te mandé ese mensaje a vos en tu mundo suena a nadie no te pide quién es bueno nada al formulario y está perfecto ¿por qué? porque yo no había construido mi marca no me había dado a conocer no tenía una historia tenía una historia pero no la estaba contando ¿sí? y ahí empecé a construir esa historia en 2019 empecé a armar mi marca personal y empecé a sentarme y decir bueno vamos a poner cabeza en esto y así como lo hice con vos lo hice con un montón de otras de otros este como se llama buró de speakers en Latinoamérica y empezaron a llamarme sí pero empezaron a llamarme cuando empezaron a ver ¿sí? que yo existía o sea que tenía mi podcast que hablaban que había empezado a subir alguna de mis charlas a YouTube entonces empezar a construir eso las cosas no vienen por arte de magia hay que hay que hay que ponerle cabeza hay que estar encima hay que construir de nuevo esa historia para que de golpe te miren digan ah acá estás ¿sí? entonces creo que ahí está la mayor clave ¿no? si realmente querés dedicarte a esta manera profesional ok dedicar tiempo dedicate y tené paciencia ¿sí? no pretendas que por el primer mensajito que mandes ah listo ya está me van a venir a buscar porque yo tengo mucho para contar no no funciona así empezá a mostrar lo que tenés para contar y los ojos se van a empezar a girar hacia tu lado ¿no? el famoso inbound marketing ¿no? el lograr que te vengan a buscar no estar todo el tiempo uno yendo a buscar de hecho hay hay miles de personas que tienen historias espectaculares para contar claro es muy difícil decidir incorporar a alguien con un video que te manda un video de 5 minutos que te mandan muchas veces lo que pasa es eso son relaciones se van armando las relaciones te mandan un mail no pasa nada te vuelven a mandar otro mail quizás con más información lo vas viendo hay gente que tenés en el radar a mí me pasa mucho eso que hay gente que no lo incorporo pero la tengo en el radar y si alguna vez alguien me pide algo relacionado con la temática que cubren quizás lo ofrecemos o la ofrecemos y ahí se empieza se empieza a laburar en esa relación buenísimo Isma vamos al al prode al clásico famoso y nunca bien ponderado prode de hablar sobre hablar nombre Isma Briajo profesión emprendedor bien eso eso resume un montonazo emprendedor Isma sos speaker o das charlas ya la contestaste esta y si doy charlas bien si si me un tema si me dedico doy charlas bien perfecto eh con PPT o sin PPT con PPT bien acá podes hacerlo tan largo o tan cortito como vos quieras no bueno a ver he dado charlas sin PPT me siento más cómodo usando los PPT pero he dado charlas sin PPT eh a mi me prendes el micrófono y hablo pero me doy cuenta que que si con PPT como el apoyo el visual a veces me gusta usar video eso me sirve pero podría con ambas si me das el exir prefiero el PPT por ahora perfecto viste esto siempre es aprendizaje así que por ahora si totalmente eh charla para pocos o charla para muchos acuérdate que el prode hay empate también no definitivamente charla para muchos me gusta me gusta el público si si el quilombo si y aparte encima con la pandemia que he dado muchas charlas para pocos porque en zoom viste si eh prefiero para muchos el calor del público está muy bien es presencial si siempre eh micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano eh que buena pregunta esa eh eh no me siento cómodo con el micrófono de vincha si si poder gesticular me gusta gesticular entonces si bien siento que el micrófono de mano termina siendo un recurso eh para para no saber que hacer con la mano entonces digo ah bueno fantástico no prefiero gesticular si definitivamente genial escenario clásico o escenario 360 nunca estuve en un escenario 360 en el planetario no porque era un cost no no estabas en el medio no porque en el medio está el proyector no te ponen en un costado arriba encima la gente no te mira es rarísimo no 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 sé me gustaría probar un escenario 360 estaría buenísimo si si me gusta me gustan los desafíos así que bueno sin conocerlo te diría me animaría un escenario 360 está bien vamos a poner no pero es que de preferencia bueno vamos a poner en el medio pongamos en el medio claro poner en el medio dale guión a rajatabla o haz de la improvisación no improvisación mira improvisación si no tengo problema improvisar o sea te subís de hecho me encanta me encanta por ejemplo barcamp era improvisación pura y que la gente te interrumpiera y te hiciera preguntas en el medio y en eso me siento hiper cómodo a mi las charlas las charlas más al estilo conversatorio me fascinan si bien buenísimo disfruto más si vos me decís si lo pongo en palabra que disfruto más disfruto mucho más el poder improvisar y el poder obviamente en temáticas que conozco no me vas a poner a hablar de algo claro pero la guitarra no está muy bien nervio cero o nervio siempre no lo llamaría nervios no nervio nervio no si el 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 cosquilleo inicial viste pero es leve hoy en día es leve una época era nervio pero hoy no es un cosquilleo vamos a ponerlo en el medio si es un cosquilleo que me gusta tener bien si porque te importa obviamente claro exactamente exactamente y la última speaker se nace o speaker se hace yo creo que ambas ambas hay gente que nace speaker hay gente que nace con la habilidad de bueno no sé sin hacer pero bueno pero digo que tiene una habilidad mucho más histriónica y nada y hay gente que como yo nos hacemos nos construimos espectacular muy bien ahí está así quedó el prode de este episodio de hablar sobre hablar buenísimo Isma tengo una pregunta más hablaste en un momento de conectar los puntos hacia atrás y me vino el famoso discurso de Steve Jobs de Stanford y como y como admirador de Steve Jobs en tanto orador él siempre viste que tenía el one more thing una cosa más así que la última pregunta es ¿tenés algo más que quieras contarnos que no hayas contado o que no te hayas preguntado? buena pregunta Mario no, no sé si hay algo más para contar yo creo que volviendo a lo que me dejó esta primera capacitación o la única capacitación que hice relacionada con oratoria o con esto que para mí lo más importante de todo es el poder el poder generar vínculos para mí el ser speaker o dar charlas o lo más importante lo que más disfruto y lo que más me gusta es esto es generar vínculos generar relaciones si si disfrutás de eso indefectiblemente vas a disfrutar de dar una charla si estás parado solamente para ser unidireccional y para ir y contar tu historia e irte creo que estás estás haciendo la mitad del camino del speaker el 100% del camino del speaker es cuando eso que transmití vuelve cuando te bajas del escenario y vienen a hablarte y vienen a contarte algo o vienen no sé el otro día cuando me bajé del escenario de la charla que dimos juntos que había una persona me dijo me diste 14 trompadas me dijo un tío me diste 14 trompadas con todo lo que dijiste me dice la diste en el clavo ya está con que una persona venga y me devuelva ok fantástico generé valor si no de nuevo es una comunicación one way y para mí el valor está en cuando eso vuelve ahí está ahí está ahí está el título el speaker es un generador de vínculos me encantó totalmente Isma nuevamente muchas gracias por pasar por hablar sobre hablar un placer enorme conocer un poco más de tu historia y nos estamos viendo a todos los que están ahí del otro lado acuérdense de suscribirse al canal si no lo hicieron todavía de me gustear repostear todo lo que dicen todos los que hacen esto bien dicen siempre al final de sus capítulos así que gracias por estar ahí y no se pierdan los próximos episodios que van a venir nos vemos chau y no se pierdan no se pierdan